Hoy es 27 de noviembre del 2021 la pandemia no da tregua reacción en ahora. O en diciembre será tardísimo y se pondrá en riesgo 2022. Y el mercado también. La OMS anuncia claramente o se toman medidas restrictivas o se pierden 5 millones de clientes para el mercado, y los retrasos de las mercaderías se exponenciarán más aún acarreando perdidas de vidas más aún por el retraso de enseres médicos y alimenticios. Pasando a las noticias. Arriban 36 autobuses eléctricos VDL de nueva generación para operar en la primera línea de autobús expreso de Burdeos. Bordeaux Metrepoul acaba de seleccionar VDL Bus & Coach para el suministro de 36 autobuses eléctricos articulados y TEA de nueva generación en la primera línea express bus de la ciudad entre la estación Bordeaux Saint-Jean y Saint-Tauvin de Medoc. La tecnología de carga rápida en las terminales, complementada con la carga lenta en el depósito, resultó ser la más eficiente. 24 de noviembre de 2021. News. Bus War. Org. Bordeaux Metrepoul acaba de seleccionar VDL Bus & Coach para el suministro de 36 autobuses eléctricos articulados y TEA de nueva generación en la primera línea express bus de la ciudad entre la estación Bordeaux Saint-Jean y Saint-Tauvin de Medoc. La tecnología de carga rápida en las terminales, complementada con la carga lenta en el depósito, resultó ser la solución más eficiente, señaló Bordeaux Metrepoul en una nota de prensa anunciando la adjudicación del proyecto. Será el primer proyecto de movilidad eléctrica VDL en Francia. Se espera que los autobuses se entreguen en 2023 y entren en servicio en 2024. El primer pedido del nuevo modelo de VDL fue firmado por Eindhoven. La nueva generación de CITEA se reveló en mayo de 2021. Fuente aleatoria. Revista Movilites. Autobuses eléctricos para burdeos. Ya se han iniciado los trabajos en burdeos para la implementación de la línea de autobuses que será atendida por la nueva generación de CITEA a partir del año 2024. Se trata de una operación completamente nueva, que sustituye a dos líneas regulares de autobuses existentes. Burdeos tiene como objetivo proporcionar un servicio de transporte público confiable y de alta calidad para los viajeros urbanos desde la comuna de Saint-Tauvin de Medoc hasta la estación de tren central de Saint-Jean en el centro histórico de la ciudad. Se prevén carriles exclusivos para autobuses con priorización de semáforos a lo largo de la línea de 21 kilómetros. La generación anterior de autobuses eléctricos CITEA ya ha recorrido más de 120 millones de kilómetros. La nueva generación elegida por Bordómetre Poul se distingue por su diseño innovador que incorpora las llamadas baterías extraplanas, parcialmente colocadas en el suelo. Estas baterías de alta capacidad, junto con pantógrafos montados en el techo y cargadores en las terminales, ofrecen un alcance mínimo de 180 kilómetros, aún así lo subraya la ciudad. El contrato adjudicado a VDL incluye el suministro de los 36 vehículos eléctricos articulados que estarán en operación en la futura línea Express Bus, así como todos los equipos de carga en las terminales y depósito. La empresa también realizará los estudios de diseño y ejecución, realizará el seguimiento de la obra e instalará los equipos de carga. El valor total estimado del contrato es de 40 con 3 millones de euros. Los e-buses tienen una batería de 552 kWh y, son extremadamente adecuados para el transporte urbano con un alto nivel de servicio. El alcance de la nueva generación de Citea se ha mejorado considerablemente, el LF-181 puede alcanzar un alcance de hasta 600 kilómetros, dependiendo de la configuración elegida, dice VDL. VDL, el primer proyecto de movilidad eléctrica en Francia. Estamos muy orgullosos de que VDL, después de un largo y minucioso proceso de selección, haya sido seleccionado por una de las metrópolis más importantes de Francia para realizar una línea de autobús tan exigente, dice Marcel Jacobs, director comercial de VDL Bus & Coach. Un gran resultado para nuestra organización de ventas VDL Bus & Coach en Francia, donde pretendemos dar pasos aún más importantes en el campo del transporte público en un futuro próximo. Este es un verdadero reconocimiento de nuestras cualidades como pioneros europeos en movilidad eléctrica. Los principios del nuevo concepto de autobús Citea, que ofrece soluciones sin ningún compromiso, encajan a la perfección con las ambiciones sostenibles de la metrópoli de Burdeos. Solo e-buses en la nueva gama de buses de VDL. La nueva generación de Citea se basa íntegramente en un tren de transmisión eléctrico. El nuevo Citea se construirá en cuatro variantes de longitud, 12-2 metros, piso bajo y entrada baja, 13-5 metros, le, 14-9 metros, le, y 18-1 metros, lf. La versión de 13-5 metros tiene dos ejes, que pueden competir con una unidad de tres ejes en términos de capacidad de asientos, dice el fabricante. En cuanto a la autonomía, todos los vehículos pueden cubrir una distancia de 500 a 600 kilómetros durante todo su periodo de uso, dice VDL. Es posible una capacidad de batería de 490 kWh en un VDL Citea de 12-2 metros. Fuente. News. Bus World. Org. Hasta aquí las noticias de transporte. Y energías limpias. Webnode.es Cuídate por favor. La gente. Quiere vivir. Querete. Querenos. Todos merecemos vivir. Con conciencia. Social y cristiana. La gente quiere vivir. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Y a la Virgen Santísima. Gracias. 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 Gracias.